¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Este lugar se llama Tierra Violeta, es un centro cultural pequeño, como verán, y por eso es que hay mucha gente enojada, que no pudo reservar a tiempo, o que no se quedó sin espacio, y recibimos más insultos que felicitaciones. En estos días fue muy deprimente, pero realmente mi nombre es Diana Macías y estoy muy contenta y muy agradecida con Darío Sainz-Cyber, o algo así. Muy agradecida en parte porque coincido con muchas de sus maneras de difundir la filosofía, que son completamente iconoclastas, los dos venimos de Juan. Y realmente tener otro tipo de estímulos para poder pensar en problemas filosóficos y poder interrogarse, además democratizar esa mirada sobre el mundo, hacerla disponible, ponerla disponible, me parece un gesto precioso. Hacerlo con humor, hacerlo con arte, me parece un gesto precioso. Y Darío tuvo la generosidad de compartir entonces este diálogo, donde simplemente voy a tratar de darle algunos pies para pensar una cuestión, una de las muchas cuestiones posibles que es la relación entre el arte y la filosofía. Nos conocemos hace muchos años con Darío, pero el disparador para hacer esta, para juntarnos y dialogar, que siempre nos gusta además, es un intercambio que tuvimos por Twitter. A partir del espectáculo de Darío, de Descentajados, que probablemente algunos de ustedes han visto en el teatro, que están en este momento dándose en el NDE Ateneo, habíamos ido a ver este espectáculo y él en Twitter subió un fragmento. Este fragmento, que yo le pedí que hoy leyera, era un poema de Bertolt Brecht. Cuando él subió ese fragmento en Twitter, yo le dije, este fragmento, este poema de Brecht, es la contracara de un poema de Borges. Y subí el poema de Borges. Y pensamos en esta cuestión de cómo se puede dialogar a través de la poesía sobre temas filosóficos. Entonces, mi propuesta era comenzar por esta lectura, porque Darío haga su lectura de Brecht y yo haga la lectura de Borges, y pensemos un poquito en de qué se habla, de qué se habla en estos poemas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ahí empiezo con el poema. Antes que nada, agradecer que hayan venido. La verdad que, un poco como dice Diana, yo sigo sorprendido y feliz de vivir tiempos donde la filosofía pueda tener tanta circulación. Creo que tiene que ver con un tiempo especial en el que estamos viviendo, donde no hay conquistas individuales ni éxitos personales, sino hay una política de la divulgación de la filosofía y de otros saberes, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ciertos rasgos, pero me considero un emergente de la época de Canal Encuentro, quien me ha dado lugar y a quien le debo todo, digamos, lo que vengo haciendo desde la filosofía y después lo que otros van tomando de esos programas que no solo tienen que ver con el lenguaje filosófico, sino también con la historia, con la biología, con las artes. Evidentemente ha habido un cambio importante, seguramente hablaremos con Diana de esto que tiene que ver con la divulgación, así que lo dejo para después. Pero bueno, chocho y feliz en nuestros tiempos, cuando Diana era una joven maestra y yo era su alumno bebé, era impensable un martes a las 7 de la tarde que se juntara tanta gente a escuchar una charla de filosofía. Entonces algo cambió y me siento muy feliz porque todavía me sigo peleando con mi madre que no entiende para qué sirve la filosofía, ni lo va a entender, pero me parece que realmente hay un momento, hay un tiempo donde la filosofía empieza a proveer herramientas a cada vez más gente, no sé si para ser más feliz, creo que no, claramente, no sé si para ser más libre, ahí creo que sí, pero no sé, en el fondo. Pero bueno, hay una apropiación del lenguaje filosófico que no es hacer una carrera de filosofía, sino apropiarse de categoría para interpretar la realidad que empezó a sociotizarse de otra manera. Yo le quiero agradecer, bueno, al lugar que lo conocía mucho por Diana, sobre todo por sus actividades, pero que nunca había venido, felicitarlos también con la tarea que hacen aquí, y especialmente a Diana, que bueno, es un poco lo que le pasa a cada uno biográficamente, Diana fue mi profesora en la facultad, cuando realmente éramos muy chiquitos, y ella explicaba unas cosas incomprensibles, como Husserl, esos autores que, todavía no se explica, ¿no? Todavía no se explica. Todavía no se explica. Pero que... Con la misma inutilidad. Perfecto. Ahí aprendimos sobre la inutilidad de la filosofía, que es un poco lo que sostenemos. Yo te quiero agradecer, Diana, porque, digamos, todo este tiempo, algo que a mí me pasa mucho, que es, digamos, que con toda esta explosión de la divulgación filosófica, lo que más que nada uno teme, es la falta de apoyo, digamos, o de legitimidad de sus maestros, ¿no? Y para mí que Diana, aunque esté, digamos, en desacuerdo con muchos de los programas que hicimos en su contenido, el apoyo, digamos, así radical, a la tarea de la divulgación, esto yo te lo quiero agradecer públicamente. Bueno, entonces me toca empezar este diálogo con las preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas. En los libros aparecen los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes, los bloques de piedra. Y Babilonia, tantas veces destruida. ¿Quién la volvió siempre a construir? ¿En qué lugares de la dorada lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los eligió? ¿Sobre quiénes vencieron los Césares? ¿Sobre quiénes? ¿Es que Bizancio la tan loada sólo tenía palacio para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India ¿Él solo? César César derrotó a los galos ¿No llevaba ni siquiera un cocinero? Federico II lloró cuando su flota fundida nadie más lloró cada diez años un gran hombre ¿Quién paga sus gastos? ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Tantas historias tantas preguntas Me comí tres pero no importa La memoria Yo no le voy a decir la memoria hasta acá hasta que haga el espectáculo mandaría no tengo que desarrollar esa cualidad Pero el poema que me surgió inmediatamente fue un poema de Borges que se llama Tú Un solo hombre ha nacido Un solo hombre ha muerto en la tierra Afirmar lo contrario es mera estadística Es una adición imposible No menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño que ante anoche soñaste Ese hombre es Ulises Abel Caín El primer hombre que ordenó las constelaciones El hombre que erigió la primer pirámide El hombre que escribió los hexagramas del libro de los cambios El forjador que grabó runas en la espada de Heingill El arquero Einar Tamberskelber Luis de León El librero que engendró a Samuel Johnson El jardinero de Voltaire Darwin en la proa del Beagle Un judío en la cámara letal Con el tiempo tú y yo Un solo hombre ha muerto en Ilión En el Metauro En Hastings En Austerlitz En Trafalgar En Gettysburg Un solo hombre ha muerto en los hospitales En barcos En la ardua soledad En la alcoba del hábito y del amor Un solo hombre ha mirado la vasta aurora Un solo hombre ha ascendido en el paladar la frescura del agua el sabor de las frutas y de la carne Hablo del único del uno del que siempre está solo Esto es de Borges Y Darío y yo nos intercambiamos en Twitter estas cosas con mucha gente que participa en ese diálogo Entonces una de las cosas con las que me gustaría comenzar este intercambio y pensando en este programa que me encanta de Encuentro de Sentir a la Verdad y que donde a veces hay como una vuelta de tuerco uno piensa bueno no coincido con esto porque se están poniendo varias posiciones y después va cerrando ¿no? Y ese intercambio entre la dramaturgia y el texto filosófico a mí me encanta me encantó Desencajados y la música y la combinación de ese bueno del código rockero pero también la reflexión filosófica la música y el pensamiento Sin embargo pareciera que si algo está lejos de los medios de comunicación masivos es la filosofía entonces ¿cómo conciliamos esto? La masividad de los medios y el aparente elitismo de la filosofía me gustaría hablar un poquito de eso de la filosofía y la relación con estos otros géneros de divulgación Yo creo que el problema está en esa elitización de la filosofía creo que la filosofía digamos va en busca de su vocación originaria no original sino originaria que tiene que ver con la pregunta por el origen de la filosofía Hay un pensador que a mí me gusta leer mucho que se llama Derrida que ha propuesto su famosa categoría de la deconstrucción de construir todos los conceptos que se nos presentan para alcanzar detrás de los conceptos su vocación originaria la pregunta que da origen a mí me me interesa la pregunta que da origen las respuestas también digo porque obvio las preguntas dan origen a respuestas pero todas las respuestas son deconstruibles son entramables podemos encontrar su interés la trama en la que se colocan su red de relaciones con otros conceptos pero yo creo con Derrida que hay lo indeconstruible lo que pasa que no puede ser puesto en palabras porque lo indeconstruible es justamente la pregunta originaria que hace a las distintas respuestas que después las filosofías van a brindar yo no creo que exista la filosofía creo que existen filosofías en permanente conflicto entre sí en una batalla incluso por ver qué concepción de la filosofía termina instalándose en ese juego promiscuo que ya lleva 2500 años que es que la filosofía sale a buscar o a generar un supuesto abordaje a la verdad a alcanzar según lo que es la proclama primera de los filósofos originarios a tratar de encontrar los fundamentos de lo real para todas esas propuestas que se han sucedido desde que la filosofía existe al día de hoy todas ellas pueden ser deconstruidas y al deconstruirlas esto es al desmontar que en nombre de la verdad en realidad lo que se oculta es una doxa más diríamos una opinión más una construcción de sentido más como muchas otras que hacen a la diversidad del humano empezamos a alcanzar una zona silenciosa un agujero negro es el lugar previo al manantial es el lugar previo al origen de la palabra otra vez tuiteaba eso con las lágrimas decía que me enganché con una película y es digamos lo previo a la lágrima que es lo que hace que surja la lágrima el surgimiento de la lágrima la lágrima sale pero hay lo previo a la lágrima entonces alguien me tuiteaba ahí está la verdad la verdadera lágrima no la verdad que hace que la lágrima después surja pero bueno yo sigo creyendo que hay un detrás lo que creo es que es innombrable que es inefable que no es no es en términos de ser o no ser si esas dicotomías categoriales son las que estructuran nuestro lenguaje hay que hacer implotar el lenguaje contra sí mismo para alcanzar esa ausencia originaria de donde surgen después todas nuestras propuestas filosóficas que son deconstruibles pero hay lo indeconstruible la pregunta porque la pregunta no es una afirmación la pregunta es ¿qué querrán? necesitamos algún filósofo del lenguaje necesitamos algún filósofo ¿vos conocés algún? hay uno por ahí necesitamos algún filósofo del lenguaje que nos ayude porque la pregunta no es una afirmación no es ese lenguaje ¿no? que informa la pregunta es casi para mí es casi un embiste contra contra el lenguaje es una provocación al lenguaje ahora la pregunta que da origen a la poesía después lo podemos charlar la pregunta que da origen a muchos genos la pregunta que da origen a la filosofía ¿no? es la pregunta por el porqué ahí llegué a tu pregunta recién ahora esos vicios que aprendí de vos que para el rodeo ¿no? para contestar algo tenés que empezar con el ser y la nada ¿no? para llegar a contestar por qué el anteojo te permite bueno ahora este entonces hacer filosofía no es propiedad de unos pocos porque si no habría como que diferenciar jerárquicamente que hay personas que tienen un acceso privilegiado a esa búsqueda a diferencia de otras a mí me mató yo cuando me salí de la filosofía tuve la iba a decir suerte vamos a decir tuve el acontecimiento de haber tenido de profesor Adolfo Carpio más que yo un solo hombre ha enseñado filosofía Carpio oyeron hablar de Carpio ¿no? ¿han leído su manual? es excelente yo lo di 18 años en el secundario peleándome contra él pero no encontré otro libro que más me haya ayudado a despertar a chicos de 15 años en la lectura de la filosofía que es el manual con todo con todo el desprecio que a mí me generaba lo que yo viví en clase con él las cosas que le escuché decir las actitudes pero bueno soy judío y el filósofo más importante para mí el que más ha determinado mi existencia es Heidegger tengo ese problema o sea que me pasa en todo digamos y con Carpio me pasa eso me peleaba contra el Carpio persona ahora su obra era pedagógicamente interesante para trabajar pero bueno voy a esto el libro Carpio empieza con un con una una epigrafía con un párrafo de Hegel ¿se acuerdan? que dice algo así como así como no todo el mundo puede ser médico y no todo el mundo puede ser papatero y no todo el mundo puede ser filósofo en un manual de principios de filosofía que se supone que es para que todo el mundo accede a la filosofía que está diciendo desde el inicio no es para todos y mera para las mujeres ¿no? si hubiera sido mujer te habría dicho como a mí la filosofía no es para las mujeres tremendo eso ¿no? era él sostenía que la mujer no alcanza el mismo grado ¿no? de desarrollo intelectual o de profundidad y complejidad que el hombre ¿vos sabés si biológicamente el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre tienen una diferencia? si tienen diferencia pero hacer de eso no hacer así es otra historia bien y entonces me empecé a pelear desde el inicio yo ya desde que empecé a estudiar filosofía me peleaba contra la idea de que era para pocos y no hice como hizo bien carrera académica en el sentido tradicional sino que de muy chico empecé a dar clases y empecé a dar clases y amo dar clases sigo dando clases mañana a las 7 de la mañana estoy en el CBC dando clases digamos no lo dejo ni a palos digamos es donde me formé todo lo que hice de la filosofía lo aprendí en un aula que es el único lugar donde digamos uno aprende no a dar clases de filosofía para mí uno aprende en un aula filosofía que es otra cosa además puede aprender a dar clases pero aprendes filosofía aprendes filosofía porque la filosofía es con el otro y entonces se produce ahí este diálogo esta circulación del logos este atravesamiento del logos a partir de esta inspiración que siempre intenté trabajar por la cual la filosofía para mí no era para algunos sino que era posible una apropiación de esa pregunta originaria por parte de todos o sea que siempre hice docencia con un afán de divulgación ahora en la época que yo estudié empecé a estudiar la divulgación igual que ahora también lo he discutido pero estaba muy emparentada una cosa más bien mercantil como que decían había un famoso filósofo no voy a nombrar a uno que no te imaginas llamado Jaime Barilco oyeron hablar lo más grande terminó con Dualde ¿te acordás? con el Dualde malo malo pero vivo de asesor de un tipo que es que enseñaba filosofía de una manera muy hay miles de libros de Barilco de filosofía porque sacó como toda una serie muy pedagógica muy introductoria a la filosofía con otro corte un corte no joven más adulto perdón por la manera que tengo que hablar más para viejos era más una invitación a que la gente mayor se enganche con la filosofía y enganchaba mucho y digamos yo siempre tuve como ese propósito eso decía de divulgación pero en ese momento la divulgación estaba muy ligada a la mercantilización en un axioma que a mí me resultaba bastante extraño que es que era el siguiente que era hacer de la filosofía algo mercantil esto es enseñar filosofía para ganar plata como alguien puede meter a la crítica a la divulgación como que horror los divulgadores que usan la filosofía para ganar plata como si alguien pudiera ganar mucha plata con la filosofía o sea no entra en ninguna cabezza de la acusación de mercantilización se cae por sí sola porque por más vueltas que le des a la filosofía digamos no es que vas a llegar que tenés que ir a a bailar al programa de Tinelli vestido de Platón una cosa así y decir ah entonces este gano mucho dinero haciendo filosofía no y el otro argumento nada se cae para mí el otro argumento más duro es el famoso axioma de Puan vamos a andar axioma de Puan ¿qué dice? este me interesa me interesa mucho hablarlo con Diana ¿qué dice? que la filosofía empieza a trasvestirse en su discurso de tal modo que para ser pedagógica a un nivel masivo se transforma a sí misma de tal modo que cuando todo el mundo la entiende logra su objetivo pero ya no es filosofía o sea si todo el mundo te entiende nada sé feliz ahora estás haciendo otra cosa porque si todo el mundo entiende la querella de los universales es que todo el mundo entendió algo que ya no es la querella de los universales porque somos pocos los que podemos entender esa discusión fundamental para la vida del ser humano que es si los universales tienen en vida real o no la tienen ¿me explico? digamos me parece que y ahí hubo como una decisión de mi parte de trabajar la divulgación pero nunca alejándome de lo que hice en un aula o sea yo siempre hice en un aula con los chicos del secundario un una puesta en escena ¿no? digo todo lo que hago en los medios lo hago en el aula la diferencia es que en el aula no tengo los músicos no tengo los actores no tengo el editing pero realmente digamos yo emparento mucho la divulgación con la docencia porque aparte otro gran mito digamos la filosofía es una disciplina que en las instituciones escolares educativas la estudia mucha gente de las cuales creo y voy a inventar un número pero me van a van a acordar conmigo creo que el 0,01% de los que estudian filosofía en alguna institución escolar después siguen la carrera de filosofía o sea que los que salimos de la carrera de filosofía damos clase de filosofía para todo el mundo que no es de filosofía pero salimos de la carrera de filosofía creyendo que le damos clase a gente de la carrera de filosofía conclusión me entiendo un comino porque vos estás hablándole a tus pares que son seis cuando en realidad estás dando clase en un secundario o estás dando clase en una materia introductoria de trabajo social o estás dando clase donde fuese entonces ¿cómo alguien va a hablar con otro sin poner prioritariamente al otro como sujeto a quien le hablas? no uno mete el cassette se pone a hablar como un famoso profesor que vos conoces bien y habla uno no importa y tira y habla y no importa a quien le habla ¿cómo puede? o sea yo entiendo el problema del solipsismo que es un problema filosófico fundamental pero educación estás hablando con otro yo di clase en un colegio que digamos no me querían mucho por una serie de cosas y entonces me ponían siempre lunes ocho menos cuarto cuarto año a dar clase de filosofía hacía digamos un show porque aparte no quería perder esa batalla yo podía ir decir tres boludeces y que se termine ahí tomar tres pruebas no yo quería que sea una materia porque yo creo en la filosofía creo que es una pregunta que nos atraviesa a todos que uno le puede dar más lugar menos lugar eso no juzgo pero que todos tenemos la potencialidad de darle un espacio en nuestra existencia a las búsquedas existenciales no me cabe duda al ingeniero al contador a cualquiera la pregunta la búsqueda existencial es parte de lo que son digo y cierro lo de los medios para mí es circunstancial digo no la esencia por decir así está en eso después me tocó por suerte dar clase en un posgrado en Flaxo y tuve de alumna y dicen que lo supiera a la directora de contenidos de Canal Encuentro que terminó la cursada y me dijo me encanta como das la clase yo quiero esto en un programa de televisión y así surge mentira la verdad aparece una casa productora impresionante con una creatividad radicalizada que entendió al toque el digamos de lo que lo que estábamos buscando y se armó el programa pero te vuelvo a decir para mí es más que una transposición de lo que hago en el aula y me interesa aparte discutir hoy qué es un aula yo creo que Twitter es un aula yo creo que un programa de televisión es un aula creo que es un lindo momento para repensar esas categorías educativas que hoy digamos lamentablemente en la red escolar seguimos manejando categorías de la educación del siglo pasado cuando las transformaciones tecnológicas son tales que es imposible seguir pensando al aula como un espacio cerrado de cuatro paredes me parece que deja tanto afuera de lo que sucede en la circulación del conocimiento a lo mejor es una paradoja pensar en una carrera de filosofía porque en una carrera hay una meta y en algún momento uno llegó y con la filosofía parece que no es así no es clara cuál es la meta ni tampoco que se haya terminado alguien concluye un estudio y tiene una certificación de ese estudio y eso no implica que haya estado de pensar te tomás vacaciones y te seguís interrogando y problematizando las cosas y luego qué significa saber filosofía cuando es el desajustarse desacomodarse permanentemente lo que te mantiene alerta y te mantiene en posición crítica buscando algunos textos que tenían que ver con simplemente para invitar a que Darío nos contara algunas cosas sobre el arte y la filosofía bueno a veces la filosofía pretende mostrarse como arte pero también a veces el arte mismo traduce contenidos filosóficos y es el arte el vehículo para la filosofía y hay un señor Houston Stewart Chamberlain que dice una obra de arte que fuese al mismo tiempo un tratado filosófico nos parecería tan monstruoso como un hermafrodita me pareció tan incorrecto que es casi virtuoso pero hay una cosa que me parece que aquí está la tienda en esta cita y es cuál sería el lenguaje apropiado que tendría que tener la filosofía como la filosofía nos impone un cierto estilo y ese estilo también se supone que tiene que revelar lo inefable y es el lenguaje el que nos va a revelar eso que es tan difícil revelar dirigiéndonos rotulando las cosas tenemos que salirnos de la rotulación para abrirnos a otra manera de pensar y lo tenemos que hacer con el lenguaje porque es la herramienta cuando tomo examen en la facultad y a veces los alumnos usan más o menos las palabras y yo digo bueno menos mal que no va a estar cirujano porque si aplicaras el bisturí como estás aplicando el lenguaje realmente el daño sería muy notable a veces el vehículo por el cual se transmite el pensamiento y el problema filosófico no es el texto filosófico tradicional y a veces sí a veces tenemos que hacerlo por los mecanismos tradicionales entonces a mí me pareció interesante traer una poesía que es un maestro que impactó mucho para mí en filosofía que es Tomás Moro Simpson Tomás Moro Simpson es un filósofo del lenguaje fundamentalmente pero que también daba epistemología fuera de Juan fuera de la facultad no está dentro del aporismo o de la el axioma de Juan pero sí en un lugar para mí muy importante que fue la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico donde él tenía un seminario permanente y donde estudiamos muchísimas cosas pero además Tomás es poeta y entonces además de escribir textos académicos y haber sido investigador de Juan y Cet etcétera tenía este hábito literario de escribir bueno escribió Dios el Mangoretá y la Mosca que son una serie de cuentos maravillosos pero en todos ellos hay núcleos problemas filosóficos y además es un admirador de otros poetas que también transmiten filosofía y acá traje uno de los muchos poemas que tiene él tiene varios poemas filosóficos que se van a publicar dentro de poco ahí en la sociedad filosófico le hicieron un homenaje porque se cumplieron 50 años de un libro muy importante que él escribió que se llamaba Formas Lógicas Realidad y Significado y él agregó una serie de poemas filosóficos para su publicación y uno de los problemas en los que quiere sobre los que quiere reflexionar que es sumamente importante es el problema al cual lateralmente se refirió Darío acerca de qué conocemos si lo que conocemos lo podemos nombrar si lo que conocemos la única realidad de la que podemos afirmar algo es aquella que percibimos si hay algo más que lo que percibimos de lo que podamos afirmar su existencia ¿puedo afirmar la existencia de algo que no percibo? o que no he percibido nunca? ¿cuál es el apoyo que puedo tener para eso? y redoblando un poquito la apuesta sobre si es verdad esto que decía Berkeley que es ser es ser percibido ese aforismo que encierra esta pregunta si en otros contenidos de conciencia puede haber una corrección porque yo puedo percibir y volver a percibir y corregir aquello que he percibido pero ¿qué pasa por ejemplo con un sueño? ¿es corregible un sueño? ¿puedo equivocarme en lo que sueño? ¿y quién me haría esa corrección? ¿el daimon de Descartes? ¿el que puede ser malo o puede ser bueno? ¿el genio maligno? ¿el genio maligno me vendría a corregir que es lo que soñé? entonces se basa para esta poesía Thomas Simpson en una poesía de Borges donde Borges sueña con una cierva blanca entonces leo una estrofa de Borges y luego el poema de Thomas Simpson Borges dice duraría un segundo la vi cruzar el prado y perderse en el oro de una tarde ilusoria leve criatura hecha de un poco de memoria y de un poco de olvido cierva de un solo lado es hermoso uno se imagina el perfil de esa cierva corriendo esa fugacidad del sueño y ese es el único lado que me ofreció la cierva en el sueño es algo más que cerado esa cierva del sueño y entonces el poema de Thomas Simpson un día tal vez real Borges soñó y por su vida pasó una tarde fingida y una cierva fantasmal tuvo una imagen menguada pues la vio de un solo lado vio Dios el otro costado de aquella cierva soñada pero es que acaso tenía tres dimensiones la cierva y allí en la soleada hierba una oculta geometría de las cosas que soñó vio Borges realmente todo no habrá en su sueño un recodo que Borges no percibió y al mirar dentro del sueño no habrá cometido errores confundiendo los colores viendo lo grande pequeño pero si soñó un dolor o hubo un ala en su alegría que Dios oscuro podría trocarlo en un error tal vez en esa región donde los sueños florecen todos son los que parecen y parecen lo que son tal vez Borges era el dueño de su breve fantasía y hubo algo que sabía no hay errores en un sueño Jorge Luis ya estás cumplido pues ya Dios te ha dibujado ¿sabrás en tu nuevo estado si ser es ser percibido? entonces quería a raíz de esto que es un poema pero que nos sugiere toda la problemática de la filosofía pensar en la filosofía como un género literario más hay algo que son las normas de cómo escribir filosofía en la facultad de filosofía han comenzado a hacer talleres de escritura filosófica antes no se hacían pero hemos corregido este error del sueño de Borges y ya tenemos talleres para lograr una escritura académica apropiada ¿hay una escritura filosófica? ¿o podemos entonces circular por muchos estilos? porque hay también una escritura forística como la de Nietzsche o la de Wittgenstein que han intentado otros lenguajes para poder mejor expresar esto inefable ¿no? contame un poquito sobre el estilo filosófico la de Naroski también o la de Twitter de la que vamos a hablar también que es ¿qué es? ¿qué es 140? sí, obvio a ver hay muchas cosas aparecieron muchas cosas brillantes ¿no? el poema de Thomas Moreau Simpson aparte la sensibilidad alguien la mayoría de ustedes no los conoce yo forma es lógica verdad y significado realidad y significado ese libro me acuerdo que me lo compré en una edición de Udeva cuando empecé a estudiar lógica que cuando empecé a estudiar filosofía me obsesioné con la lógica era como un amante de la lógica después se me fue como todo amor digamos que vas cambiando digamos y me acuerdo que me compré el libro y si uno lee ese libro formas lógicas le lee el significado justamente a la pregunta Diana el género desde el cual está escrito ese libro y el género poético desde el cual Moro Simpson escribe este poema son dos Moro Simpson o sea está rompiendo un principio filosófico que es el de la identidad o que no puede ser la misma persona es que nunca somos la misma persona y en ese sentido hasta celebro esa esquizofrenia ontológica de quien puede escribir por un lado como un filósofo del análisis del lenguaje con toda la parafernalia del tecnicismo academicista filosófico brillante porque el libro es hedorógica para el que entra en el código está impecable y al mismo tiempo un poema con humor un poema digamos con imágenes producidas desde un lugar y dice ¿cómo la misma persona puede hacer las dos cosas? bueno es que no es la misma persona siendo la misma persona entonces empezamos a pelearnos contra ese pensamiento binario dicotómico de la identidad que después se traslada a la cuestión sexual se traslada a la cuestión política se traslada a todos lados yo me quiero ya que hay tiempo me quiero quedar con algo de los dos poemas que me diste Diana tan bellos que es algo que aprendí con vos aparte que es la cuestión fenomenológica de los escorzos un poco a lo que se está refiriendo el poema es a algo que voy digamos vamos a experimentar juntos todos ustedes están viendo la copa que yo estoy levantando ahora todos ustedes pueden ver solo un escorzo perspectiva de la cosa todos los seres humanos hasta podemos definirnos como seres humanos porque estamos condenados a nunca ver la totalidad de los escorzos posibles de una cosa y según muy bien dice Morris Simpson solo Dios es quien potencialmente coma si existe coma podría estar digamos presenciando al mismo tiempo la totalidad de los escorzos de la cosa que los seres humanos no podemos acceder a la totalidad de los escorzos está claro salvo que alguien esté un poco fumado dicen acá tocado en un estado especial de conocida ahí está gracias y que creyera que entonces está accediendo al mismo tiempo al anverso al reverso y al mal como Picasso claro que veo los dos ojos de perfil al mismo tiempo excelente ahora peleémonos con la hipótesis de Dios yo ahí digo creamos una imagen de Dios según la cual Dios puede ver la totalidad de los escorzos de la cosa pero esa imagen de Dios que creamos no deja de ser una proyección que el ser humano crea desde su propia limitación o sea decir que Dios tiene acceso a la totalidad de las perspectivas de las cosas es suponer una idea de totalidad que no es la idea de totalidad sino que es la idea que lo parcial que somos los seres humanos nos hacemos de la idea de totalidad Dios siempre es una proyección de nuestra de nuestra palencia como decía Feuerbach toda teología es una antropología o sea toda teoría sobre Dios no deja de ser una proyección de lo humano entonces hasta la misma idea de totalidad no mienta la totalidad la totalidad si existiera no podría ser lo que el ser humano desde su imperfección supone como totalidad o sea que habría un tercer estadio estaría por un lado el ser humano condenado a ver partes Dios como construcción humana que se supone acceso de la totalidad de las partes pero que no deja de ser una parte que es el humano que cree que crea una imagen de Dios como totalidad y después estaría en la retracción yo estoy cada vez más derridiano con eso en la retracción en el silencio en el no pensar en el desmontaje de todo lo dicho una supuesta totalidad inaccesible entonces cuando Diana decía por ahí escondido y seguía hablando de la filosofía como revelación de lo inefable ok dijiste una revelación a mí es como que ahí digo ahí está el tema o sea si lo inefable se revela ya no es más lo inefable y si se revela no se revela lo inefable o sea se revela es esta famosa esta famosa problemática sobre la revelación si la revelación supone una parte oculta que se te presenta o toda construcción de sentido siempre empieza y termina en lo que el ser humano hace con eso hay un filósofo un poco leído no estudiado en nuestra carrera que es Rosenzwein Rosenzwein decía digamos hablando de la revelación un filósofo de la religión era Rosenzwein brillante como Heidegger coetario a Heidegger pero bueno Heidegger es Heidegger y Rosenzwein no lo conoce nadie es un libro que se llama La estrella de la redención que lo empiezas a leer y te vas para siempre una joya una joya imposible cuatro renglones empieza esa terminología metafísica más dura Rosenzwein decía hablando de el relato bíblico de la revelación decía todo lo que se dice sobre esa revelación está puesto en la palabra por lo tanto es una interpretación pero algo pasó ¿qué pasó? vino Dios ya es una interpretación vino ya es una palabra incluso no me importa si un hecho un hecho ya es una construcción igual hay algo vuelvo a lo mismo de antes hay algo originario que dispara que construyamos interpretaciones punto de vuelta a la página hay un código hay un género filosófico o sea Diana dice la filosofía la pienso como un género literario yo suscribo esa afirmación hace rato la vengo militando como se dice en nuestros tiempos la vengo militando que sea un género literario es muy provocativo y es pelearse contra las definiciones más usuales de filosofía Platón en el teto creo decía la filosofía es los filósofos aman contemplar la verdad Aristóteles decía es la ciencia del ser en tanto ser la búsqueda de los primeros principios un género literario no tiene nada que ver con la verdad un género literario que no tiene nada que ver con la verdad como el periodismo por ejemplo que no tiene nada que ver con la verdad es un género literario pero que habla en nombre de la verdad eso es la filosofía en algún punto también periodismo tiene consecuencias más letales podemos decir que es la filosofía interesante para otra mesa como hace el periodismo en tiempos de la muerte de la verdad para pensarte a sí mismo viste que sigue el periodismo hablando en nombre de la verdad cuando Nietzsche ya desmanteló la idea de verdad hace 150 años es increíble cómo seguir sosteniendo esa idea yo creo que hay un género o sea creo que es un género literario es una forma de escribir creo y y voy a a lo que yo considero que es el gran poeta de la filosofía vamos a armar un poco de quilombito con esto pero de de colocación de autores o sea ¿qué es un poeta de la filosofía? Borges es un poeta de la filosofía acabamos de escuchar ¿no? sí Bertolt Breff sí Homero Homero no entra en los en los libros de filosofía la mitología entra o sea todo depende de cómo definamos qué es la filosofía en un mito hay filosofía esión parecería que no ¿por qué? porque delimitamos ponemos límites a un género la filosofía parece hacerse con ciertos códigos que si los usas son parte de digamos del género y si no los usas no entonces tenés que escribir cómo escriben los filósofos respetando la normativa de lo que es la escritura correcta o aceptada por la comunidad filosófica en definitiva el canon filosófico que define el género filosófico lo define la comunidad filosófica la comunidad filosófica siempre es una comunidad política en el sentido amplio es una comunidad de poder se juntan los dueños de la filosofía y deciden qué filosofía y qué no Narosky no es filosofía pero Nietzsche sí y les juro Nietzsche es mi número dos viene Heidegger Nietzsche Derrida y les juro y hay aporismos de Nietzsche que parecen de Narosky y cuál es el límite el juicio de París ¿lo conocen? París príncipe de Troya está boludeando en un bosque y justo linda lindo mito machista justo estaban Hera Afrodita y Atenea discutiendo entre que pueden discutir tres mujeres quién de las tres era la más linda y entonces de la discordia y entonces empiezan a discutir no yo soy más linda no yo no yo y bueno quién decide que decida el parado este el primer mortal que pase por acá pasa París príncipe de Troya tenés que elegir quién de las tres es la más linda entonces viene Palazzo Atenea se le acerca a París y le dice elegíme a mí que te doy toda la sabiduría del mundo viene Hera y le dice elegíme a mí que te doy el poder sobre la tierra y viene Afrodita y le dice elegíme a mí que te doy a la mujer más bella del universo y el pajero de París perdón no pero dice aproveita y le dan a Elena claro venía con un problema la mujer más linda era la esposa del rey más poderoso del mundo griego la raptan o se raptan mutuamente se van guerra de Troya en el primer exterminio de la historia no es real pero no importa hay filosofía en el momento le pregunto a mi maestra la diana mafía que le encanta pensar ¿hay filosofía en ese mito? los mitos eran parte de la fuente de filosofía y la filosofía antigua para Platón el origen de las explicaciones sobre el mundo estaba en los mitos es la misma pregunta que podríamos hacer ahora diciendo ¿hay filosofía en los fundamentos de la ciencia? porque el saber estaba expresado de esa manera podríamos preguntarlo para la ciencia podríamos preguntarlo para los mitos yo lo sé en ese mito en el mito de la belleza en el mito de la competencia claro el amor el saber o el poder hay una discusión existencial sobre todo porque no veo por qué serían excluyente claro pero porque no obligan a elegir claro pero te obligan a elegir en una opción y vos podrías impugnar la opción siempre la libertad podría ser impugnar la opción que te dan ¿puede lo humano impugnar la opción frente a los divinos? me preguntás justo antes de la paso y no sé qué ojalá pudiera impugnar la opción no tenés a quien votar yo sí yo tengo certeza vos no como dice decía en twitter un amigo decía todavía no voté ya estoy arrepentido no pero me parece interesante porque o sea ahí ponemos un límite decimos ¿qué tiene que ver con la filosofía? ¿cómo que tiene que ver? saber poder amor digo eso depende como uno defina qué es la filosofía en la historiografía filosófica canónica queda este mito de la de afuera no de la de adentro yo estuve en otro centro vos hablabas de Sadaf yo me acuerdo de un seminario que hice en un centro que se llama Centro de Investigación Filosófica SIF donde se juntan muchos filósofos a hacer filosofía un gran un gran filósofo argentino que hoy no voy a dar el nombre que hoy está decía que Nietzsche no era filósofo quedaba fuera del canon ¿por qué? porque su escritura no podía ser entramada en los códigos de la filosofía nada es una lucha decir que la filosofía es un género literario para mí tiene mucho más este es mucho más provocativo de lo que parece ¿por qué? porque no es un género literario en el sentido para mí la frase es que es un género de ficción literario yo lo trabajo más como connotación de de ficcional ¿no? y además porque son dos dos filósofos contemporáneos que repiten esa frase la filosofía es un género literario se los recomiendo si no lo leyeron uno es Derrida y el otro es un autor brillante porque tiene las mismas contradicciones de Moro Simpson creativas que se nos murió hace bastante poco que se llamaba Richard Rorty Rorty habla de la filosofía como género literario creo que en un libro Consecuencias del Pragmatismo tiene todo un un desarrollo en Derrida es más fuerte porque Derrida no sé si saben a esto me refería me quedó abierta la ventana con Poeta Filosófico para mí Borges es un poeta filosófico Brecht es un poeta filosófico pero el Poeta Filosófico número uno para mí es Derrida y no escribe desde la poesía escribe desde la filosofía por eso me parece más subversiva su propuesta porque es alguien que sin renegar del código filosófico ha logrado que la escritura filosófica se pelee contra sí misma y hace poesía desde la escritura filosófica sobre todo en la última etapa de su obra hay libros que son Dar el tiempo por ejemplo es todo un comentario a raíz de un texto de Baudelaire que se llama La moneda falsa 300 pasos hacia Derrida leía un poema se volvía loco y escribía sin parar 300 pasos vomitaba no por casualidad Derrida es el filósofo que decía no se escribe con la cabeza se escribe con las manos las manos digamos no traducen la cabeza los dedos son monstruos que sacan ahí a luz y escriben y todo su proyecto de la gramatología es justamente pelearse con que la escritura sea una representación de la oralidad es poner justamente un hiato es entender que la escritura es un género en sí mismo no es subsidiaria de la oralidad y ambas no son subsidiarias del pensamiento ¿no se puede creer que todavía haya gente que crea que primero pensamos y después hablamos? ¿alguno piensa? y no puede haber ahí te doy el micrófono primero lo pensé después te lo dije y no lo pensaste lo dijiste o no es más cuando pensás pensás gramaticalmente yo ahora pienso para adentro la reflexión que hago está totalmente estructurada con la normativa gramatical o sea que primero hablo y después pienso incluso para el interior entonces ¿te acordás como lo llamaba Husser? no el monólogo solitario del alma me empecé a reconciliar con Husser me encantó no sabía que Husser usaba la palabra alma para hablar de eso como la estructura también era lingüística cuando estoy simplemente haciendo un monólogo interior a ese monólogo interior lo llamaba el monólogo solitario del alma ¿por qué tenemos que respetar la gramática cuando pensamos para adentro? no lo soporto bueno Nietzsche decía habremos matado a Dios pero más o menos no seremos libres hasta que no nos desembaracemos de la gramática el papel que juega la gramática digo una cosa más o sea no solo no solo no puedo creer que todavía creamos que primero pensamos y después hablamos sino que además en esa línea no puedo creer que todavía pensemos creamos que primero pensamos después hablamos y después escribimos como si eso es de realidad ¿no? como si la escritura fuese como una tercer subsidiaria ¿no? que viene a representar lo que decimos que viene a representar lo que pensamos ¿qué hace de realidad? lo da vuelta dice todo es texto todo es escritura escándalo ¿no? y genera uno de los últimos escándalos para mí filosóficos interesantes ¿no? recientemente se está investigando acerca de una yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto de que todo es escritura como hay dentro de unos pocos días una conferencia que se llama el menú no es la comida entonces una cosa es que te den el menú y otra cosa es que te den el plato y no da lo mismo entonces probablemente con la filosofía una cosa es la reflexión el lenguaje la escritura el pensamiento y otra cosa es ese vínculo que esperás que es la verdad ese vínculo que esperás de comprensión de algo que es un poquito más que lenguaje sin embargo una de las cosas que se está discutiendo en relación con la verdad es si esta verdad tiene que ser sobre algo real o podría ser también aplicado a un ámbito de ficción también en un ámbito de ficción podemos hablar de verdad y falsedad los personajes de una novela tienen prohibiciones imposibilidades o todo puede ocurrir en el lenguaje ficcional tiene también límites como los tiene el mundo real y esos límites son los límites de la verosimilitud como decía Aristóteles otro tipo de límites entonces me parece que la cuestión de los fundamentos sigue siendo un problema y la cuestión de la verdad sigue siendo un problema y que simplemente avanzamos con con esta afirmación de ruptura postmoderna de decir todo es lenguaje todo es gramática bueno pero si todo es lenguaje y todo es gramática ¿cómo distingo el mundo real desde el mundo de fantasía de cualquier otro texto? porque si el texto filosófico es un texto más ¿cómo lo distingo de la Biblia o de una novela determinada? ¿de qué criterio lo creo distingo? ¿de que uno es más epistémico? ¿de que uno digamos porque ahí está suponiendo una idea de verdad como que el texto filosófico genera un abordaje especial a lo privilegiado a la verdad y el ficcional no un texto de ficción yo te digo me encantó lo del menú y la comida después lo quiero trabajar con Apolo y Dionisio eso que me interesa desde ahí pero digo me parece que Rorty decía en la introducción a Conquincencia Ironía y Solidaridad él decía hay más progreso moral concepto difícil pero no importa lo traduzco yo me vuelvo mejor persona viendo ciertas películas en el cine que leyendo manuales de ética donde me explican los fundamentos del bien y por qué hay que ser bueno y por qué el mal está mal y todo eso veo 1984 que trabaja Rorty en su texto y entiendo desde otro lugar entonces y creo que desde ahí Rorty habla de la filosofía como género literario más ligado al arte yo creo que y tal vez sea lo más polémico la filosofía está más cerca del arte que de la sien en esa línea y me parece interesante pelearnos con esa idea de que por qué todavía hay que suscribir a que la filosofía como discurso tiene una privilegiada relación con la verdad en realidad creo que tiene que ver con los límites de aquello que podés modificar o que podés cambiar ¿no? cuando se discute en filosofía la pretensión de que hay un mundo real y por lo tanto la capacidad de una referencia y por lo tanto la capacidad de una verdad se discute ¿cómo puedo advertir que hay un mundo distinto a aquello que proyecto como una narrativa o como una invención o como una creación literaria? y ahí quiero volver a esta idea de que Dios es el garante de la de completar de la totalidad de la sierva ¿no? y hay dos dos pruebas digamos de la existencia del mundo externo una es la sorpresa puede haber cosas que vienen a mí sin que yo lo haya previsto y la otra es el error ¿me puedo equivocar si estoy creando un texto literario? aquí es la pregunta de Tomás Moro Simpson ¿se puede equivocar quien sueña? ¿es el dueño de su propio sueño? ¿ese contenido es corregible? y es tan fugaz ¿y puede haber algo a lo que no le presté atención en mi propio sueño? ¿puede haber algo que no puedo decir de mi propio sueño? porque es un lenguaje que quizás no puedo traducir pero todo el psicoanálisis está basado en eso en la posibilidad de que yo pueda decirlo o no pueda decirlo o pueda revelar algo que se me reveló que no habría sido accesible por una reflexión tradicional sino que irrumpe como una sorpresa y me da algo que se supone que es más verdadero que lo que yo podría decir narrándome a mí misma racionalmente me encanta me encanta yo voy por el mismo lado vamos a llegar al mismo lugar yo lo leo desde la teoría del don lo que vos llamás sorpresa la donación la donación o sea hay algo dado que me excede el tiempo me excede viene podría parar ahora pero el tiempo continúa o sea el mañana se nos da es algo dado es un don un regalo si quieren podría detenerse acá hasta el tiempo y todos moriríamos en el instante no hay algo gratuito que se nos da digo gracia y nos vamos al lenguaje religioso pero tiene algo de ahí post-teológico si quieren post-religioso que es digamos que esto es lo que le interesa a la filosofía la religión va a encontrar la manera de explicar pero la filosofía se hace la pregunta ¿qué pasa? que la cosa sin embargo sorpresa dice Diana se nos da este segundo que continúa este momento que se nos da permite que nosotros sigamos estando pero se nos da y este segundo se nos da y este también proviene adviene en realidad a nosotros ¿no? la sorpresa es algo que adviene a nosotros podemos tener todo calculado todo planificado y como en los poemas de Petrarca pasó una cabellera negra y con un perfume y se te fue toda la mierda un perfume y una cabellera negra se adviene hay un acontecimiento inapresable que llega y disrompe ahora en esto sería el debate que tenemos con Diana ahora el ser humano no hace otra cosa que querer apresar eso que adviene y no solo ponerlo en palabras sino ponerlo en las categorías previas de las que yo dispongo para que ese acontecimiento y su sorpresa no me cachetee entonces ¿qué hago? lo doméstico ¿cómo? con mi previa digamos trato de adaptarlo a mis molduras pero por suerte no todo encaja y uso un término que Derrida usa mucho y se los presto para pensar muchas cosas Derrida dice siempre hay un resto que no cierra y tal vez todo está ahí no hacemos otra cosa que querer totalizar que todo cierre pero por suerte siempre hay un resto ¿qué es el amor? sino eso la presencia de un resto que nunca me cierra pobres aquellos que buscan en el amor que todo cierre elegí un fragmentito para provocarte que tiene que ver con el arte y la filosofía también que es un un fragmento breve pero muy lindo de Schopenhauer nos gusta lo conozco porque tiene que ver con estas prioridades entre la filosofía y el arte si el arte puede expresar contenidos filosóficos es algo que estuvimos viendo pero también si la filosofía agrega algo a lo que el arte nos puede dar o nos conduce el arte a la verdad con más facilidad que la filosofía ¿quién nos conduce mejor? si aspiramos a la verdad que vos decís es una pasión inútil aspirar a la verdad o quizás no tenemos tanta paciencia como para dejar que las cosas irrumpan sin tratar de comprenderlas de manejarlas con los conceptos que ya tenemos que es la única manera de conocer con las herramientas que tenemos lo nuevo va adquiriendo sentido algunos filósofos dicen procedemos siempre bajo la manera de una metáfora ¿no? metáfora en griego quiere decir llevar una cosa metáfora llevar una cosa de un lado a otro los camiones de mudanza en Grecia decían metáforas era una cosa rara ver un camión que pasaba porque no nos damos ya no nos damos mucho con la metáfora ¿no? eran camiones de mudanza llevaban cosas bueno las metáforas llevan polizones temánticos llevan sendidos de un lado a otro y la manera de comprender lo nuevo es ajustándola a lo que ya tenemos hay una escena de una novela que a mí me gusta mucho que es de un autor que me encanta francés que se llama Boris Bian que era un patafísico Boris Bian tiene una novela que se llama El otoño en Pekín y hay una escena que a mí me encanta para cuando estudiamos epistemología ¿no? que es hay un arqueólogo que es un personaje de la novela que está buscando una una fuente mítica que se supone que está enterrada en un desierto hay relatos sobre esa fuente pero nadie la ha visto y se supone que tiene un ojo pintado en el fondo un ojo místico pintado en el fondo con unos colores casi irreales entonces hay todo un relato sobre esa vasija que él está buscando y está en un yacimiento en el desierto buscando y finalmente parece que asoma ese objeto entonces hay una larguísima descripción de cómo con unos pincelitos como hacen los arqueólogos ¿no? con unas herramientas con mucho cuidado con mucha fineza van sacando el polvo y sacando las piedritas tratando de que no se perjudique hasta que finalmente aflora esa vasija que estaba tan esperada tan soñada tan narrada y está ahí y la contempla y ve ese ojo en el fondo entonces toma de su caja de herramientas un martillo y la rompe para que quepan las cajas que la Universidad de París le había dado para llevar todos los restos arqueológicos que encontrar en el yacimiento esa es en parte la manera en la cual encajamos la experiencia en los conceptos rompiéndolos quizás y no contemplándolos pero habría que ser Buda en una actitud contemplativa estática sin pretensión a intervención simplemente contemplativa una vida absolutamente contemplativa te agrego antes de que vas a ir de que leas a Schopenhauer bueno eso es Dionisio en la lectura que hace Nietzsche de Dionisio lo que pasa es que no es contemplación es éxtasis claro porque justamente Apolo es la palabra y la palabra media filtra individua en cambio Dionisio es esa contemplación estática que es insoportable Nietzsche dice no ningún ser humano soportaría Dionisio por eso aparece Apolo pero entonces es esa oscilación entre Apolo y Dionisio me parece que el problema de nuestra cultura es que se apolinizó que a Dionisio nos quedó en el tacho de basura y también se rompe esa separación con la cosa porque el lenguaje te pone la mediación claro quería volver a la cuestión de esta de Dios como garante de la totalidad porque yo para volver a nuestro amigo Carpio Adolf Carpio Carpio decía que en un seminario que todos los filósofos tenían un principio ontoteológico es decir que todos van a recurrir finalmente de manera metafísica a Dios como garante del origen o como garante de la verdad última o como garante de la existencia del mundo nosotros solo vemos un fragmento pero como Dios ve todo entonces podemos confiar en que ese fragmento es una parte de una totalidad porque está Dios ahí que lo percibe y no es cierto que todos los filósofos tengan este tipo de principios yo me acuerdo ahí haberle discutido y decirle no, mire hay filósofos como Russell o como Sartre que no tienen principios ontoteológicos entonces él lo resolvió diciéndome esos no son filósofos entonces se transforma algo que pretende ser descriptivo todos los filósofos tienen un principio ontoteológico pero si cuando yo le muestro a alguien que no cumple la condición me dice ese no es filósofo entonces me está diciendo solo voy a considerar filósofos a los que tienen un principio ontoteológico y ya dejó de ser interesante porque entonces es una presunción ya no estoy agregando algo novedoso eso tiene relación también con lo definitorio lo que se hace por definición y lo que se hace por conocimiento creo que justamente una de las cosas interesantes de Husser es que la garantía de que hay otra cosa que el fragmento que se me presenta del mundo para decir el mundo es algo más que esta perspectiva o sea Darío tiene espalda además de tener un frente aunque ustedes no la vean pero la garantía no la da Dios la garantía la da el resto de los sujetos la posibilidad de que el resto sea como nosotros y podamos ocupar su lugar y percibir el mundo desde otra perspectiva y de otra manera a mi me parece interesante que la garantía esté en la comunidad y no en un Dios omnisciente no hay omnisciencia hipersubjetividad pero entonces desidealicemos la categoría de totalidad porque la comunidad de humanos no alcanzaría nunca esa totalidad infinita que se supone que esa idealización que ponemos en Dios garantiza pero no renunciamos queremos por un lado digamos humanizar y decir es la comunidad de humanos la que garantiza entonces el acceso a la totalidad sin renunciar a la categoría de totalidad es una aporía para mí pero la totalidad quizás siempre tiene un resto es que la pensamos como algo alcanzable no es que haya algo que no podamos ver en el mundo no lo podemos ver de manera total al mismo tiempo pero no es que haya algo inaprestable como decía Kant con respecto a lo fenoménico y lo nouménico bueno hay un aspecto del mundo que nunca se nos va a mostrar a los seres humanos porque nuestro entendimiento tiene una limitación no es lo que dice Husser todo sería accesible cualquier cosa pero no simultáneamente y de manera total al mismo tiempo entonces queda abierta una posibilidad pero no no hay una imposibilidad en la realidad queda abierta un horizonte como lo llama él que además es una palabra bella un horizonte y para Husser el mundo del cual todo puede venirnos todo puede sernos dado porque también está en él esta cuestión de la donación ese mundo del cual cada una de las cosas nos puede venir a la presencia la llama él el horizonte de todos los horizontes es el horizonte desde el cual cualquier horizonte me puede ser dado y ahí viene la frasecita de Schopenhauer dice toda obra de arte se dirige propiamente a mostrarnos la vida y las cosas tal como son en realidad pero esta realidad no todos pueden comprenderla inmediatamente porque se haya cubierta por el velo de los accidentes objetivos y subjetivos y el arte levanta ese velo bien digamos hay en todos estos autores sobre todo en el primer Nietzsche que este es el que va a continuar en el origen de la tragedia mucha de estas ideas de Schopenhauer una idealización del arte como muy propio del paradigma romántico del principio del siglo XIX hay como una se le da un crédito toda una palabra bien religiosa crédito creencia se le da un crédito al arte como un camino hacia la verdad que la racionalidad no puede alcanzar ese Dionisio del que hablábamos antes se manifiesta en el arte el arte genera un estado de ánimo extático según estos autores nos entusiasma no en ese sentido no en ese sentido de teo en teosiasmo no en diosa entonces el arte provoca en nosotros una experiencia como decía este numínica casi sacra donde sentimos el éxtasis del ser toda esta sensación digamos protomística es claramente es interesantísima yo que sé pero es inobjetivable o sea es imposible ser compartida nadie comparte un éxtasis en el sentido en el sentido privado personal del término nadie comparte Dios nadie comparte un orgasmo podemos tener el orgasmo al mismo tiempo pero yo tengo el mío tienes el tuyo yo no puedo traspasarte mi orgasmo es individual ese es un gran tema el placer siempre es individual o sea uno puede compartirlo no digo no puede compartirlo puede convivirlo con otro que al mismo tiempo esté sintiendo su propio placer entonces ese es el dolor también ambos ¿no? dolor y placer por eso son insoportables en algún punto y por eso viene Apolo viene el conocimiento a ponerle palabras a mediarlo a explicarlo a comprenderlo y a domesticar ahora digamos yo digo esto yo suscribo con todas las críticas que estos autores que en los manuales de escuela se los conoce con el nombre de irracionalistas yo tengo unos libros españoles que que compré este muy baratos sobre todo en Guadalquivir en la librería tengo una oferta de libros españoles fantásticas las explicaciones de Schopenhauer Kirch que ahora el nombre es los irracionalistas ¿no? como porque digamos todos estos autores claramente digamos yo suscribo su crítica a las limitaciones de la racionalidad y vale la pena decir que como bien por suerte trajo Diana evidenció Diana tras con la superficie digo los propios racionalistas son los primeros que asumen las limitaciones de la razón Kant por ejemplo si está bien llamar a Kant racionalista que es todo un problema pero quiero decir todos somos conscientes de que nuestra razón es una forma de ordenar la realidad y el sentido de lo real que como bien venimos rompiendo e insistiendo hasta ahora no accedemos desde la racionalidad a la totalidad o sea tiene una limitación porque parcializa hacemos encajar la realidad en una racionalidad que tiene una serie de características es dicotómica lógica está basada en una serie de normativas que hay que respetar todo este tema de la gramática del que hablábamos antes la racionalidad después podemos discutir formas de la racionalidad pero la que ha triunfado podemos decir es instrumental calculatoria siempre aparece uno y dice bueno pero es la misma forma que tenemos de garantizar que nos comuniquemos lo que quieras es comunicativa si podemos llamar comunicación a eso ¿no? a la posibilidad de dialogar respetando las normas de la racionalidad porque si no respetas las normas de la racionalidad no hay comunicación que das afuera del diálogo que supone ya previamente un ordenamiento entonces aparecen todas estas teorías artísticas desde Schopenhauer hasta Heidegger que van a decir bueno lo que la racionalidad limita el arte recupera ¿por qué? porque no queremos renunciar al absoluto porque la racionalidad ha llegado en su desarrollo a una autocrítica muy interesante pero según la cual tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones bueno yo soy consciente de la limitación que me provee la razón pero ¿sabes qué? no renuncio al absoluto entonces voy a buscar llegar al absoluto por un lugar diferente a la racionalidad hasta ahí como como este programa de una búsqueda de sentido me encanta ¿dónde me peleo? en que esa búsqueda llegue a buen puerto pero porque yo no creo que hayan puertos ni buen ni buenos digamos pensar que realmente no sé desde el arte desde por no entrar en discusiones que nos pueden llevar ahora desde filosofías no occidentales desde prácticas meditativas desde los distintos tipos de ascetismo que se les ocurra se puede que son todas formas de una estetización de la existencia en búsqueda de un acceso corporal no racional llamémoslo a la verdad ¿se pueda lograr ese objetivo? ahí me peleo pero porque no creo en la verdad básicamente entonces no entiendo que se pueda llegar como dice Schopenhauer a una verdad el arte me parece un camino más que me encanta como me encanta el filosófico como me encantan distintos yo creo y tal vez es como lo más polémico si quieren filosóficamente hablando creo que los seres humanos vamos como traspasando por distintos dispositivos hermenáuticos ¿se entiende? dispositivos hermenáuticos o sea herramientas de interpretación macro con las cuales digamos hacemos lo posible yo creo que el psicoanálisis es un dispositivo hermenáutico funciona y si funciona dale para adelante te embellece y si buscas la belleza dale para adelante te entristece y si vas al psicoanálisis para llorar un poco dale para adelante ahora creo que la astrología también es un dispositivo hermenáutico y no creo que esté en una ahí Diana me tira el vaso en la cabeza no creo que esté en una relación jerárquica con la verdad superior o más próxima creo que está que ganó su batalla en su momento porque no nos olvidemos que los grandes astrónomos que el cientificismo defiende eran todos astrólogos y creo que ese dispositivo hermenáutico perdió una batalla que hoy por suerte ante la crisis de la racionalidad vuelve a tener algún tipo de retorno ahora lejos ese retorno tiene que ver con la verdad Rorty decía así como como era esa idea a mí me encantaba decía me olvidé qué mal pero algo así como que en una época los seres humanos como que en la cultura occidental Dios dejó de ser objeto de las discusiones nadie en la esfera pública para construir la sociedad venidera estamos de algún modo discutiendo temas teológicos hoy la teología es una esfera más de las tantas esferas que hay por ahí lejos está de ser nuestro mundo un mundo teocéntrico con la teología como es que entonces así como en su momento la religión se descentró y la idea de Dios dejó de tener peso hoy en día asistimos a ese mismo movimiento pero el que está dejando de tener esa centralidad ya no es Dios que ya no la tiene sino la verdad la idea de verdad va descentrándose como en su momento entonces dice en el futuro se estudiará que hubo una etapa en la que creímos en Dios y una etapa en la que creímos en la verdad siendo la verdad digo claramente un sucedaño de Dios no me cabe duda y no me cabe duda que el problema no es Dios es la verdad porque la verdad puede llamarse Dios puede llamarse como quieran pero seguir concibiendo que hay una realidad absoluta como decía Rorty allá afuera hacia la cual vamos y que el arte desde su irracionalidad o lo que quieran puede ser un camino o que la ciencia puede ser un camino me parece que ahí es donde hay que pelearse porque hay que pelearse y cierro esta parte y acá sí viene la diferencia porque hay que pelearse contra que exista una verdad porque no es un tema simple a ver empiezo de nuevo reloj para atrás 19 horas empecemos de nuevo una vez me acuerdo lo escuché a Tomás Abraham que le preguntaban por su ateísmo y me acuerdo que Tomás decía obviamente yo no creo en Dios pero yo no creo que Dios exista o sea no Tomás decía yo no puedo aceptar la existencia de Dios pero ojalá existiera a mí me impactó entonces yo me acuerdo que le decía pero cómo ojalá existiera si toda tu búsqueda es una búsqueda por demostrar justamente el usufructo de la teoría de Dios en los dispositivos de poder sí, todo bien pero ojalá existiera ya sé que me voy a morir pero ojalá que no ya sé que la verdad no existe pero ojalá existiera o sea si me das la opción la apuesta de Pascal viste me decís en el fondo qué deseas y yo deseo que exista la verdad absoluta lo que pasa es que no puedo creer y menos puedo creer en todas las las propuestas que en nombre de la verdad se te presenta ese es el problema por eso digo llegados a este punto la filosofía se vuelve política para mí y ahí volvemos a Sócrates o sea cuando Sócrates se da cuenta que si hay una verdad no está en este mundo entonces le queda claro cuál es su misión pelearse contra todos los hijos de puta que hablan en nombre de la verdad porque está claro que nos quieren coger los que hablan en nombre de la verdad entonces la pelea es ahí hay una verdad mirá no lo sé si la hay está en otro mundo discutámoslo lo único que sé es que vos cuando me hablas en nombre de la neutralidad la objetividad la independencia y la verdad me estás cagando entonces ¿cómo no me voy a pelear con vos? ese es el ejercicio primero de la filosofía llámese como se llame el que habla ¿eh? este de la ideología que fuese el problema es desde qué lugar busca imponer su interés y su privilegio como si fuese una verdad entonces me parece que hay un elemento ahí emancipatorio en pelearse contra la verdad ahora eso no significa que existencialmente no la desee obvio ¿alguien cree? le pregunto ¿no? digo para que pensemos ¿alguien cree que alguna vez el ser humano encontrará la verdad? yo encontré una respuesta para esa pregunta yo creo que puede ser que alguna vez se encuentre una verdad ahora en ese momento ya no seremos humanos entonces ¿puede ser que el ser humano encuentre la verdad? puede ser pero cuando ya no seamos humanos aunque ya nos olvidemos lo humano tiene una historia muy reciente ¿eh? seres humanos hay hace muy poco muy poco y si leemos un libro de 1966 llamado Las palabras y las cosas de Michel Foucault ese ser humano que nació hace muy poco ya murió entonces estamos todo el tiempo mutando ¿no? yo no estoy tan de acuerdo con que con que la única posibilidad es resignar la verdad o tener una verdad fundamentalista porque parece que quien esgrime la verdad y esgrime de manera fundamentalista tiene una actitud totalitaria y en eso estoy de acuerdo no aceptar la verdad fundamentalista pero esto quiere decir renunciar a cualquier posibilidad de la verdad y a mí me parece que se puede mantener la aspiración a la verdad acordando quizás en una comunidad humana acordando cuáles serían los mecanismos que me garantizarían un acercamiento más seguro a las afirmaciones que pueda hacer sobre el mundo me parece que la física la astronomía la biología funcionan de esa manera como comunidades que comparten ciertos principios teóricos la teoría física la biológica la química o la que fuere la astronómica comparten ciertos principios pero sobre todo comparten la confianza en ciertos mecanismos que son los que le dan mejor garantía a lo que afirmo entonces no afirmo cualquier cosa ni en cualquier momento ni porque se me ocurre ni tampoco digo es así y nadie me lo discute sino que pongo a funcionar esos mecanismos ahora para que esos mecanismos funcionen tienen que haber miles y miles de gentes que no son precisamente filósofos genios etcétera sino que van en las galeras de los que hablaba de él el barco avanza solamente el capitán quienes están abajo de remeros en las galeras garantizando ese avance y sí mucha gente tiene ese tipo de vidas que le dan continuidad a una actividad de indagación pero que no son los que se ilumina con una idea y quizás no son quienes tienen la parte más creativa dentro del conocimiento ahí tengo también para yo te voy a hacer una propuesta que toquemos un tema tomemos un tema más pero yo quería que hoy tuviéramos también algo de arte ya que vos y yo cantamos como perros ¿no? entonces invitamos a Mariana Bugallo que está por acá que es poeta y es cantante que tiene una voz maravillosa pero que además hace poesía oral ahí está que se asoma invitamos a Mariana para que hiciera un cierre en esta en esta invitación colectiva a compartir acá este ratito voy a leer una frase de Einstein pero porque me quedé ahí con con el acuerdo vos crees en el acuerdo como como te amo por eso crees en la posibilidad de los acuerdos no pero tengo una una pregunta para contestarme vos crees que dentro de ciento cincuenta y dos mil años algo de lo que hoy creemos como verdad aspiración a la verdad certeza lo que sea va a ser idéntico a lo que hoy es no para nada ni me parece que sea necesario para que aspiremos a que en cada momento tengamos el conocimiento de mejor calidad y mejor fundamentación y yo creo que la ciencia aspira a eso si aspira a reflejar el mundo si aspira a ser el espejo del mundo me parece que no pero si aspira a darnos el mejor sentido posible para nuestras experiencias porque lo que queremos es producir sentidos sobre el veo el sol y veo las estrellas y me duele algo y sale humo cuando mezclo dos cosas quiero darle sentido a esas experiencias el mejor sentido que disponemos es este siempre provisorio un gran epistemólogo que se llamaba Gregorio Klimovsky decía que la ciencia era como aplicando digamos las metodologías de mejores garantías para el conocimiento era como un suicida que se tira desde el piso 15 y cuando pasa por el 13 dice por ahora vamos bien ¿no? entonces en realidad aspiramos a esa verdad pero nunca creemos que definitiva no 150.000 años pongamos o pongamos la teoría de la relatividad acaba de cumplir ¿cuántos? ¿100 años? ¿no? ¿100? ¿100? ¿penas razón? ¿1900? ¿15? ¿penas razón? ¿100 años? ¿no era cantante? pero vos sabés que a diferencia de lo que decía Carpio ella puede si les parece bien voy a leer la frase de Einstein para que nos deje esta en este movimiento que hemos hecho entre el arte la ciencia la filosofía nos deja una idea flotando y después le voy a pasar el micrófono a Mariana que sabe Einstein dice la mera formulación de un problema es a menudo mucho más importante que su solución que puede ser simplemente una cuestión de habilidad matemática o experimental plantear nuevas preguntas nuevas posibilidades considerar los viejos problemas desde un nuevo ángulo requiere imaginación creativa y marca los avances reales de la ciencia gracias por su imaginación creativa María gracias 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 muchas gracias por este aplauso importante gracias agradezco que tengan la confianza suficiente como para aplaudirme de entrada no quiero agradecer por la invitación por la charla por la cita correcta a Albertito que se lo cita en internet se lo cita indiscriminadamente con frases que nunca dijo ni nada así que gracias porque es verdad lo dijo mi nombre es Mariana Bugallo y hago algo que es suelo utilizar canciones como acápites o encabezados de textos las canciones no son mías los textos sí los textos a veces están surcados parafraseados son textos de otros ahí pedacitos ya les voy a contar mis cuotas las hipoterías y voy a arrancar con esto mira José no seas octavio no andes con vueltas y fajame y a la mujer que es alemana para hacerla andar derecho la diaba es lo mejor en cuanto me des cuatro vices y me trate de prepotencia para quitarla con tu y te diré loza de amor mi papito mi papito yo quisiera que me dejes de ambulancia mi papito por favor yo me meto cuando veo a un hombre fuerte y si me baja me enloquece en cambio no les doy benigerancia a los tipos que me hablan de amor uno el día en que me separé papá quiso consolarme el único vínculo eterno es el de los padres con los hijos dijo y por el tubo del teléfono escuché cerrarse toda la ventana siguió hablando mientras la escarcha ganaba terreno y recordó aquella vieja anécdota del día en que casi se muere el día en que se quedó pegado a la heladera salía de la pelopincha manija de metal pero no se murió no papá es un sobreviviente la paranoia lo mantiene vivo cada vez que me habla me inyecta un resumen ácido lleno de negocios millonarios líos con amantes de mi edad o sus anécdotas como el mejor padre del mundo listo ya no nos reímos como antes no somos nada dos he notado que a veces el varón heterosexual te relaja de más como después de coger el tipo desnudo se pone la remera y te dice ¿querés algo de la cocina? no te la ves colgando y te dice no 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 la segura segura el señor la segura de verdad de verdad no querés nada yo quiero nada de la vida perdí la humanidad realmente no te pongas nada pero no me obligues a ver la remera y es culito porque eso es lo que no tolero la remera encima dice bienvenido a mundo marino flan de hollywood hard rock café esa remera es menemista y te la voy a quemar no somos nada tres les digo más yo no soy nada pierden el tiempo aquellos y aquellas que intenten definirme metiendo el dedo torpe en el hocico húmedo de la poesía escarbando para ver si salgo de ahí adentro como cantante es muy buena poeta como poeta es muy buena actriz como actriz se nota que es buena chupando pija aprendan de los perezosos y resuman lo que hace es estandar listo categoría menor la risa que yo provoco carece de poesía y los que se rieron cómplices cómplices de la banalidad cómplices de la superficie ¿lo ven que apelo a lugares comunes para que su boca dibuje en tal cual que precede a la risa? ¿lo ven que soy la nada misma? un pito colgando entre las piernas de un hombre que ya nunca me detendrá los relojes los vicios psiquiátricos de mi viejo que no entiende por qué nos reímos como antes y todo porque se salvó de la heladera le debo la vida a un disyuntor no somos nada eso era un texto mío que no conocemos nada con un tango que escribió alguien a quien no sabemos quién es no sé si vamos a buscar a quien la tenemos no tendría a quien escribió esa redacción que yo pienso como acá tiene ese texto voy a cantar otra canción que es de un artista músico argentino que se llama Juanito Encantó que se llama Mi Gorrión y después me atracó se me escapó de la jaula habacidad ni estar jugando por ahí con mis amigos de la plaza Pueda por encima de él Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Por encima de la gente que se va a trabajar a la mañana Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Por encima de la gente que se va a trabajar a la mañana Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Pero estoy muy solo y muy triste sin él Cree que así podrá llegar hasta el inercio Cree que así podrá llegar hasta el inercio Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar Cree que así podrá llegar hasta el inercio y saltar bastaba con que te estés divirtiendo para que viniese un pelotudo de más de unos 50 a decirte que tenés que hacer otra cosa a comer me estás sacando del agua para ir a comer me estás sacando de esta experiencia constitutiva de mi persona formadora para siempre para ir a comer esos sanguchitos de padre divorciado de fin de semana que me tengo que poner el protector porque si no me va a hacer mañana a mi que me importa el mañana papá el mañana repite 12 mujeres heterosexuales del mundo no tienen nada que temer yo ya me los cogí a todos y ellos las aman a usted yo soy la confirmación de su vínculo yo he navegado por esas aguas oscuras y oleosas yo he trazado los límites de la heteronorma yo soy el perito moreno del amor 3 hasta hace unos años no se sabía como se dibujaba la naturaleza hasta que no apareció la teoría de los fractales no se supo cual era la geometría la geometría de los mapas la geometría de la tierra una ecuación que se reitera y se itera y se itera y se itera para siempre formando ese batiz formando ese fractal el arcaucil es un fractal 4 en las cavernas del planeta Mercurio en sus paredes amarillas habitan unas criaturas llamadas armonium son traslúcidas y se alimentan de la canción del planeta la vibración es su comida tienen la forma de un barrilete sin cola y tienen una ventosa en cada ángulo y con ella se posan en las cavernas cuando la luz amarilla las atraviesa se vuelven de un color aguamanío vívido los armónimos no sienten envidia ni indignación ni deseo sexual y tienen un bajísimo poder telepático con dos mensajes el primero responde al segundo y el segundo responde al primero el primero es aquí estoy aquí estoy aquí estoy y el segundo y el segundo es me alegro de mi me alegro de mi me alegro de mi muchas gracias 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 gracias конечно quiero aclarar una cosa estos últimos se van a ir pensando ¡eh! qué bueno lo de las cavernas de mercurio eso no lo escribí yo pues estoy parafraseando a mi autor favorito de todos los tiempos que es Kurt Vonnegut de un libro que se llama Las filetas del titán que recomiendo a todos que pueden conseguirlo, que es maravilloso Todos y todas Todos y todas Pallé Muchas gracias Bueno, esta fue nuestra manera de decirles en Tierra Violeta que nos alegramos de que estén aquí y que quieren tomar otra cerveza o desarmar un poco el lugar Muchas gracias por haber compartido este Gracias a ti Muchas gracias